Música También manifestó algunas preocupaciones sobre los costos que esa operación podía representar y se ha explicado que no representaría ningunos costos, pero bueno, es su decisión y la respetamos. Pero definitivamente, ¿cuál es la situación razonable aquí para mandarlo a la cárcel? Ninguna. Simple y sencillamente es una decisión de querer mandarlo a la cárcel, nada más. Las zonas que están catalogadas de alto riesgo es porque así lo dicta el estudio, ¿verdad? Son zonas que están prácticamente entre laderas o en barrancos y desgraciadamente pues las personas o las autoridades municipales no tienen un lugar para poderlo reubicar. Esta es una aplicación para las personas cuando está en riesgo de asalto, robo de auto, robo de casa, secuestro o una emergencia médica. La Navidad en la nieve y la arena Navidad, Navidad en la tierra y el mar Bienvenidos a Es Noticias Centroamérica. Soy Carlos Luis Galán y de inmediato comenzamos con las informaciones más importantes del acontecer regional que fueron noticia durante los últimos siete días. Empezamos, el gobierno de Guatemala negó el acceso a los cuatro mil cubanos que se encuentran varados en suelo costarricense. Así lo confirmó el canciller de Costa Rica, Manuel González. Ahora se torna más complicado resolver este problema que lleva ya unas tres semanas. El gobierno costarricense tomó con sorpresa la noticia dada a conocer por el canciller y el presidente de la República de Guatemala. Las razones para negar el ingreso de los cubanos fueron varias. Entre ellas la cantidad de deportados centroamericanos y específicamente guatemaltecos que reciben de México y que le resultaría un poco difícil de explicar a su entorno local por qué a los migrantes cubanos se les da un tratamiento especial versus los migrantes centroamericanos y de su propio país. Manifestó preocupaciones sobre las garantías que requiere Guatemala de parte de México de que serán recibidos y se les dejará pasar, en cuyo caso no se sentían con total comodidad. También manifestó algunas preocupaciones sobre los costos que esa operación podía representar y se ha explicado que no representaría ningunos costos, pero bueno, es su decisión y la respetamos. Así las cosas, la cancillería costarricense inició negociaciones con Belice para hacer el traslado de los migrantes de la isla vía aérea. Costos que tendrán que ser asumidos por cada una de las personas que viaje en esos aviones. El gobierno de Costa Rica no pagará esos gastos, no tiene capacidad de hacerlo. De esa manera la ruta a seguir sería en avión a Belice y posteriormente tomarían un bus hasta llegar a la frontera con México, viaje que les tomaría dos horas aproximadamente. México continúa anuente a recibirlos, siempre y cuando sea por tierra, pues alegan que su legislación les impide recibirlos por aire. El gobierno de Belice dará a conocer su decisión después del próximo martes, cuando se reúna el Consejo de Ministros. En San José, Costa Rica, Angélica López, CB24 Noticias. Sobre este tema el presidente costarricense Luis Guillermo Solís espera que la crisis de los migrantes cubanos varados en su país se resuelva antes de su visita a la isla caribeña, programada para el próximo 14 y 15 de diciembre. Solís agregó que su país continúa buscando una solución al problema migratorio originado por los cubanos y que desembocó en un enfrentamiento entre los gobiernos de Managua y San José. Hace poco el mandatario Solís envió un mensaje a los cubanos varados en la frontera, en el cual les expresó que se está haciendo todo lo posible para resolver la situación en el menor tiempo. Ahora vamos hasta Panamá y es que el gobierno de ese país anunció que alrededor de 1.189 cubanos provenientes de Ecuador y que tratan de atravesar el continente americano se encuentran varados en la frontera con Colombia. Y es que ninguno de ellos ha procesado la petición del estatus de refugio, ya que su objetivo es seguir avanzando por el centro, por el sueño americano más bien. Que hasta este momento ningún ciudadano cubano de los que están ahora mismo en el área de Puerto Valdía y La Miel ha solicitado estatus de refugiado. Ellos todos desean ir a otro país a inmigrar. Panamá es un punto de paso y en este momento no hay ninguna señal de que ellos reúnan los requisitos para ser considerados refugiados. Hay una operación que se está atendiendo con autoridades nacionales para garantizar que los pobladores de La Miel de Puerto Valdía y las personas que están pasando por ahí tengan acceso a agua potable, tengan acceso a lugares higiénicos para necesidades fisiológicas. Vamos a un compromiso comercial y ya regresamos. ¡Gracias!